Llevamos toda la vida en el mismo lugar, no solo hemos estado nosotros, hubo otros antes que nosotros, pero que son parte de lo que somos. Los cimientos construidos por el abuelo, las paredes pintadas por los hijos y los hijos de los hijos, las risas y los golpes de la infancia, las peleas entre hermanos, las peleas entre padres, las peleas con la vida. Este lugar nos ha contenido por muchos años, pero nosotros no lo conteníamos a él, no hasta ahora, no hasta estar presos en la libertad. Otro despertar, nunca había sido tan pesado despertar, como si empezara a vivir, la misma ventana, la misma luz, pero las sonrisas de quienes habitan no son las mismas. A veces están, otras veces desaparecen de sus rostros, nuestra intimidad se ha colectivizado de alguna extraña manera, estamos unidos por la sangre, pero ahora estamos más unidos que nunca por la materia. Pocas paredes, enojos y reconciliaciones repentinas, clics por aquí y por allá, ya comiste, por que tan desordenada, respeto a los límites, línea invisible, delgada, respeto al silencio, a la emotividad del otro. Colectivizar el espacio significa hacerse cargo no solo de uno mismo, sino de los demás. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás tan enojado? No, no hablemos por ahora. Reinventar el espacio, acercarse cuando hay que acercarse, alejarse en la cercanía cuando hay que alejarse. Me encontré en ellos, ellos se encontraron en mí. Gritamos en silencio la desesperación por volver a la normalidad, a lo conocido, pero ni nosotros somos los mismos, ni el mundo es el mismo. Lo único conocido que existe ahora, entre odios y virtudes, somos nosotros.